Vemos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice Uno de los principales motivos de accidentes de tránsito ocasionados por móviles menores es la excesiva velocidad que los choferes imprimen a sus vehículos Por ejemplo, un conductor que va a 90 km por hora con aceleración constante tiene que detenerse a 40 metros para evitar un accidente Si el conductor al aplicar los frenos requiere 5 segundos para detener su vehículo Pregunta, ¿cuál fue la distancia total recorrida desde que se aplicó los frenos hasta detenerse? Bueno, estamos ante un problema de MRV, Movimiento Retilíneo Uniformemente Variado o acelerado, como quieras decir en el cual se requiere frenar un vehículo y nosotros queremos saber más o menos cuál es la distancia que se va a recorrer Obviamente que lo ideal es que el vehículo se detenga a los 40 metros pero eso no va a ocurrir ¿Por qué, profesor, no va a ocurrir? No ocurre porque obviamente la velocidad es excesiva y para una pequeña desaceleración que se va a producir no va a lograr hacer esta distancia si no se va a exceder y eso lo vamos a comprobar con nuestra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado Muy bien, vamos a ver los datos entonces En primer lugar nos dan un ejemplo de un conductor que va a 90 kilómetros por hora Ya, esto de acá es la rapidez inicial pero para trabajarlo cómodamente en el sistema internacional que son 90 kilómetros por hora yo lo voy a transformar a metros por segundo Entonces diré, profesor, este kilómetro, un kilómetro equivale a mil metros Claro, eso, mil metros Una hora equivale a 3600 segundos Señores, si conocen la técnica de 5 sobre 18 multiplítenlo directamente Yo lo estoy haciendo, deduciéndolo porque hay algunos que de repente no se saben esa técnica Entonces ya sabemos, un kilómetro tiene mil metros, una hora tiene 3600 segundos Inmediatamente decimos, profesor, acá se me van estas dos pelotitas arriba y abajo y acá también se me van las dos pelotitas Claro que sí Entonces decimos, profesor, acá novena 10, novena 4 Allá, y me va a quedar entonces 10 por 10, 100 entre 4, 25 25 y las unidades que quedan son metros por segundo Esa es la unidad más factible cuando hablamos del sistema internacional de unidades Entonces nos damos cuenta nosotros de que la velocidad con la cual inicia es de 25 metros por segundo Muy bien, entonces, esta velocidad que tiene, que es muy grande, 25 metros por segundo quiere decir que en cada segundo avanza 25 metros Eso es enorme, pues imagínate Dice que va a tener 5 segundos para detener su vehículo Ah, ya, profesor, entonces en 5 segundos este sujeto debe detener su vehículo Ya, profesor Para lo cual, obviamente, la velocidad que tiene que hacer profesor tiene que anularse O sea, ¿tendría que ser cuánto, profe? Serapio Torres, porque acá se detiene En este caso se detiene, entonces la velocidad es Te está pidiendo cuál es la distancia, entonces Ah, ya, profesor, ¿cuál sería la distancia? No la conocemos Pero para poder calcular esa distancia utilizamos una de las ecuaciones del MROV La cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 Todo multiplicado por el tiempo ¿La velocidad inicial cuánto vale, profe? Vale 25 Más la velocidad final, ¿cuánto vale, profe? Vale Serapio Torres Entre 2 multiplicado por el tiempo que vale 5 Ya, pues, eso sería 25 por 5, 125 125 dividido entre 2 Y eso te va a dar 62,5 metros Y gracias, señores, esta es la respuesta de mi problemita Claro que sí, la 9, la A de animal Muy bien, fácil y sencillo como todas